Chac des, la mamá, una palma de caldín de mamá, Dónde loco el pastor, chac, ¿Quién da cobrar el control? ¿Quién da ganar el control? ¿Alquien que tienen control? ¡Bombo des, chac! Y diganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley, El rastro solo quiere fumar su mai, A su play, everyday, que afríquenme, Sago daño a caldíne, si no déjenme, Si lo digo claro, no lo repetiré, El can ya está bendito por el dios de Moisés, Persiguen a asesinos, no creyentes, Si fumo, ¿quién qué? Vienen a por mí, Si canto presidente, vienen a por mí, Mandan polidontes, porque no conviene, Que la gente con el cancha abra su mente, Voy, tengo cosas que decirte, A quien te renegan, de la criación del omnipresente, ¿Quién les ha dado poder para juzgar, Del mismo modo que me escuchan, Juzgado será mi vida, Mep, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley, El rastro solo quiere fumar su mai, A su play, everyday, así que Mep, Si hago daño a gallenes y no déjenme, Si lo digo claro, no lo repetiré, El can ya está bendito por el dios de Moisés, Persigan a asesinos y no creyentes, Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda, Y como se enleva tu alma, Es una puerta al jardín de la calma, Si quieres, Puedo compartirla, Siente el poder de la planta, Salta, como se abalanza, Por tu garganta, Anulando negatividad, Siente la presencia, De su majestad, Polar, Siente confusión, manipulación, Persecución, opresión, Corrupción, destrucción, Describiración, Siente la obsesión, Por tener a la nación bajo control, Y después explíquemelo, Quiero saber, Qué problema tienen con la hierba del rey, No me dejan fumar y me persiguen con su ley, Y el rastro solo quiere fumar su mai, Díganme, Qué problema tienen con la hierba del rey, No me dejan fumar y me persiguen con su ley, Y el rastro solo quiere fumar su mai, A su play, Every day, Castíguenme, Si hago daño a gallenes, Y no déjenme, Se lo digo ahora, No lo repetiré, El cancha está bendito por el dios de Moisés, Persigan a asesinos y no creyentes, El cancha es de la tierra, De Dios mata al hombre, Papi lo persigue, Papi lo persigue, Hasta la esconde, Unos solo fuman, Para entrar en ambiente, Mientras militares queman montes, Y no me sorprende, Porque sé que hay intereses, Desde empresarios a jueces, Funcionarios cobran comisiones, Por poner sanciones, A los ganja-mines, Que usan el canque, Y díganme, Qué problema tienen con la hierba del rey, Y díganme, ¿Qué problema tienen con la hierba del rey, Y díganme, ¿Por qué no dejan en paz del rey, Y díganme, ¿Qué problema tienen con la hierba del rey, Y díganme, Y díganme, ¿Qué problema tienen con la hierba del rey, No me dejamos un marito, Más percién con su ley, Y él se amó que決a comá se o mai, Azo play, azo play, I díganme, Csúca, 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 Csúca,